Llega a Brasil una muestra fotográfica inédita que recoge algunos de los momentos claves de la vida de los pintores mexicanos Frida Kahlu y Diego Rivera, inmortalizados en 60 fotografías bajo el título Frida y Diego, fragmentos. La boda de los padres de Rivera, la pareja en manifestaciones políticas o incluso Frida tendida en la cama con la pierna inmovilizada debido a los dolores que sufría por la poliomelitis que contrajo cuando era niña, son algunas de las escenas expuestas en la muestra. Sobre el objetivo de esta exposición, Oscar Soberanes Benítez, cónsul para asuntos culturales y comunitarios, nos explica. Y nuestro interés es presentar más como íconos de la cultura pop, como seres humanos y como artistas que realmente fueron. Esta es la colección privada de las fotografías de Frida Kahlu y Diego Rivera desde que eran niños hasta el momento de su muerte, para explicar tanto la historia de México a través de, o sea, el momento de la historia de México a través de la vida de Frida Kahlu y Diego Rivera como su trayectoria como artistas. Las fotografías, algunas tomadas en el siglo XIX, pertenecen al acervo personal de la familia de los dos pintores, por lo que pudieran capturar fragmentos de la vida íntima de la pareja, así como los momentos compartidos con su círculo más restringido. La exposición, que el público podrá visitar hasta el próximo 13 de julio, también se presenta con el objetivo de hacer una reflexión de la propia realidad brasileña.